A continuación, escucharemos las bellas palabras de la Princesa Flor de los Arcángeles de 2017 a 2018. Ella es Feliciana Cruz. Soy la medicina suave de sus enfermedades y soy misericordioso, dice Jesús Sacramento. San Miguel y San Rafael, tierra majestosa de los Arcángeles, cuna de la Marimba, con sus dulces melodías me alegran el corazón. Y más a los organizadores de esta fiesta, de la Marimba, y públicos con sus presencias esta noche, reciben de mí un partenal saludo. Es para mí el más grande honor estar con ustedes y recibir este cargo como Princesa Flor de los Arcángeles, y ser vestida como Princesa Flor de los Arcángeles. Y les animo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que sigamos el camino de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir unas palabras de mi corazón. Mantenguemos siempre viva nuestra cultura y nuestras raíces como Arcángeles, en cualquier parte del mundo, no importando dónde nos encontremos. Y colquemos nuestra cultura y nuestros hijos, para que ellos nunca se olviden de que somos parte de una cultura maya milenaria. Y veamos siempre en nuestro corazón a nuestros patrones Arcángeles. Si no fuera por ellos, no estaremos en esta noche. Y los invito a cada uno de ustedes, que disfrutamos al máximo de esta fiesta patronal, en honor de nuestros patrones Arcángeles. Feliz fiesta les deseo del corazón, Feliciana Cruz. Gracias. Fuertes aplausos a nuestra Princesa Flor de los Arcángeles, que ya escuchamos sus bellas palabras. Aplausos a nuestra Princesa Flor de los Arcángeles.